Le vamos a presentar rapidito a los integrantes de la agrupación en el piano, directamente de Uywe, el señor Ciro Sabater en el piano. El aplauso para nuestros queridos, y también tenemos integrantes de la... de la guardia, de la guardia, así que nada, nada. Quien es el señor Henry Quiramo en Opticales. El aplauso para nuestros queridos, y acaricemos las cuatro puertas del bajo. Él es el señor Alberto Perosa, y viene de Santa Rosa. El aplauso para nuestros queridos, y también vas de tu... El aplauso a nuestros bajistas, y detrás de las cámaras, el que se encarga de filmar y que ustedes aparezcan en internet, le decimos pequeñosamente el calvo. Letra de las cámaras, para que el día miércoles aparezcan las 15 primaveras de Amelia de Paz Azucre. Bueno, ahora lo toca, ahora voy a ver el proyecto, el señor José Pérez. ¡Gracias! 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 Gracias.